Olga Ramos Suárez es una de las cantadoras más importantes en la historia de la música popular de Canarias. Continuadora de la saga más reconocida que ha dado el folclore, Los Ramos de la Punta lleva en activo más de 70 años, lo que la ha convertido en todo un símbolo musical de esta tierra. Nació en 1932 en Punta del Hidalgo, en una familia fuertemente ligada a las tradiciones donde su padre, Manuel Ramos, alentaba el folclore entre niños y jóvenes, y su tío Sebastián, el puntero, se convertía en una de las figuras más destacadas del canto en las islas. La rondalla de la punta y el tajaraste del niño fueron las dos manifestaciones que acogieron sus primeras incursiones en el folclore. En los años 50 el musicólogo Manuel García Matos inició un proyecto por encargo de la Unesco, con el que recorrió todo el estado, recopilando géneros tradicionales de distintos pueblos. Así fue como en 1958 visitó Tenerife y grabó, por primera vez, a una joven Olga, junto a Sebastián Ramos, en lo que es la magna antología del folclore musical de España. Entre otras piezas, por primera vez, Olga Ramos y Valentina Hernández, la de Sabinosa, inmortalizaron sus versiones ancestrales de la Roró, aprendidas de sus madres y para siempre asociadas a estas dos figuras de nuestra identidad. Sus cualidades como cantadora le acercaron a la masa coral tinerfeña, con quien compartió viajes y su segunda grabación discográfica, y la rondalla Real Espérides. Posteriormente formó parte de un cuarteto célebre de la época, el conjunto Acaimo, que dirigía Ángel Hernández, Ito, y en el que cantaban también José Ito Hernández y Dacio Ferrera, con quien había compartido concursos de solistas, logrando los primeros premios y forjado una fuerte amistad que duró para siempre. En 1966 su padre le pasa el testigo de la rondalla de la punta, para forjar el que fuera su grupo de cabecera, los Seven Swee, donde consigue conservar los estilos del repertorio puntero, con destacados familiares como el virtuoso laudista Sergio Ramos, así como sus propios hijos, que comenzaron sus carreras musicales en este proyecto. Los Seven Swee grabaron dos LPs, uno de ellos en Madrid con la firma Zafiro, que hoy son imprescindibles para entender el folclore de esta isla. Olga Ramos se había convertido en una de las figuras más demandadas y en voz habitual del programa Tenerete, de Nanino Díaz Cutillas, cuya participación en 1973, junto a Valentina y Jorge Cafrune, forman parte ya de la memoria icónica de la televisión en Canarias. A lo largo de su vida en su papel transmisor, Olga ha desempeñado una ardua labor de enseñanza de los bailes tradicionales en infinidad de centros escolares, asociaciones, grupos y proyectos de escuelas de folclore, cuando este término aún no existía. Otra de sus etapas artísticas fue la desempeñada en Parranda de Cantadores, fundado y dirigido por su hijo José Manuel Ramos, donde Olga y Dacio expusieron durante 15 años su veteranía, junto a otras voces de prestigio. Han sido decenas de discos grabados y colaboraciones especiales como la de los sabandeños, innumerables apariciones en televisión y videoclips, actuaciones en Venezuela, Argentina, Brasil o Alemania. Madrina de la agrupación folclórica universitaria, Tinixara y otros grupos, homenajeada en encuentros folclóricos y actos culturales. Denominación de un edificio con su nombre, Galardón Princesa Iraya, medalla de oro del Orfeón La Paz, premio taburiente del diario de avisos y medalla de oro de Canarias, entre otras distinciones. La Olga más personal es entrañable y cariñosa, una enamorada de La Punta, muy casera y buena cocinera. Madre de tres hijos, José Manuel, Catina y Beatriz, y abuela de cuatro nietos. Apasionada del cine y asidua lectora, una cantadora que desafió los tiempos y pudo salir a actuar a las islas, cuando las rígidas costumbres negaban esa posibilidad a otras. En resumen, una mujer valiente y buena. Esta noche, el municipio de la Victoria de Asentejo quiere destacar a una de las voces más personales, señeras y tranquilas del folclore de Canarias. Considerando la trayectoria antológica de una de las cantadoras más importantes de esta tierra, en gratitud a toda una vida dedicada a la transmisión del folclore tradicional. Por ser escuela y referencia fundamental en la identidad musical de las islas, por enseñarnos todo lo que sabemos sobre los bailes y cantos de Punta del Hidalgo y por su complicidad y cariño con nosotros, el Grupo Folclórico Añate quiere hacer entrega de nuestra distinción como miembro de honor a la Dama de la Canción Canaria, Doña Olga Ramos. Gracias. 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 Gracias.